Esta tarde estamos aquí para inaugurar, por fin, después de perseguir este sueño mucho tiempo, una exposición permanente de bonsais. En este pulmón de Algeciras, que es el Parque Marequistina, creo que era el sitio idóneo que se estuvo persiguiendo para disfrutar de esta exposición permanente, que además debe ser un atractivo más para visitar el parque, que además tiene que ser un buen atractivo para atraer a muchos niños de muchos colegios, ¿verdad? Y, bueno, pues tenemos que agradecer especialmente a mucha gente implicada, muy, muy, muy especial al presidente del Club de Bonsais del Quejigo, a Santiago González, que lleva mucho tiempo persiguiendo el que logremos tener esta riqueza y esta joya, dentro de otra joya que es el Parque Marequistina. Desde la delegación de Parque y Jardines, como bien ha dicho anteriormente el alcalde, nos hemos implicado directamente, bastante implicado, junto con la colaboración que hemos tenido por parte de Zona Franca de Cádiz, que ha tenido el bien de donar lo que es las mesas para la ubicación de los bonsais. Desde la delegación de turismo se ha procedido a la colocación del riego por aspersión, como podéis ver. Por parte de esta gran empresa, como es Cepsa, pues ha sido la donación de esta maravillosa pérgola. Y, bueno, entre todos hemos conseguido un sueño que tenía mayormente la asociación de bonsais, y el quejigo. Y también hay que destacar que es la primera exposición permanente de bonsais, ya no solo a nivel comarcal, sino incluso a nivel provincial. Quiero agradecer en primer lugar a Santiago por el trabajo y el tesón que ha puesto para que esta exposición fuera hoy una realidad. Y decirle que, bueno, que cuente con nosotros para apoyarle en esta tarea, porque desde el ayuntamiento vamos a incluir la exposición en la oferta educativa para que desde niños, pues, los algecireños tengan la oportunidad de aprender no solo lo que tenemos en la comarca, sino cómo cuidarlo y cómo respetarlo. Asimismo, se va a repartir una guía entre asociaciones de vecinos y distintos colectivos, bueno, para que conozcan esta nueva zona del Parque María Cristina y puedan disfrutarlo, pues, a partir de mañana. En principio, lo que aquí se quiere fomentar es un poco el patrimonio natural que tenemos aquí en la comarca del campo de Ibrotá. Siempre enfocado con la técnica del bonsai, que prácticamente es lo mismo que ver un árbol en la naturaleza, pero a una escala un poquito menor. Porque imaginaros que esta exposición que tenemos aquí presente, que esperemos que dure muchos años, pues, está representado unos 60 ejemplares, más o menos de distintas especies, que en su tamaño natural, pues, tendríamos otro parque natural, otro parque municipal para poder mostrarlo. Y en un pequeño espacio reducido, sí podemos ofrecer esos 60 ejemplares, que como bien ha dicho el señor alcalde, va a ir renovándose conforme la estación del año vaya avanzando, porque cada estación del año, pues, tiene su peculiaridad y su singularidad, cada especie. Esto es una ceriza, o también el nombre botánico se llama árbol de la mil estrellas. Se llama árbol de la mil estrellas, porque si os fijáis, aquí tiene una como estrellita, las flores son estrellitas, y en primavera todo esto se copa. Y en verdad es que está muy bonito. Lo siguiente, este es el estilo sobre piedra, que es uno de los muchos estilos que hay en bonsai, que también es fácil, no es muy difícil, hacer esto lleva menos cuantos años, porque, claro, representa una estatura tan pequeña, de un árbol tan grande, yo he llevado unos cuantos años.